Nos encontramos en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y justamente nos encontramos también con el ingeniero Carlos Vila, quien es docente de esta prestigiosa escuela profesional. ¿Desde cuándo nace la idea de hacer estas charlas tecnológicas? Esto nace originalmente en el año 2000, 2001 aproximadamente, cuando éramos todavía estudiantes en la Escuela de Ingeniería Informática en aquel entonces, nace como una iniciativa de un grupo de jóvenes, compañeros míos en aquel entonces, de tener acceso a las tecnologías que iban en aquel entonces naciendo, eran emergentes, y no se contaba con muchos profesionales. Entonces decidimos organizarnos como un círculo de estudios, solicitamos los ambientes de la universidad para poder organizarnos y dar charlas que sean de nuestro interés. Entonces nos fue bastante bien en esa primera etapa, todos egresamos, terminó, y luego tiempo después ya pues los mismos grupos de jóvenes retornamos a las aulas, pero ya como docentes. A raíz de la cuarentena, que todos conocemos del COVID-19, decidimos retomar la idea y decir por qué no reaperturamos, pero esta ocasión, con el nombre de Sábados Tecnológicos. Entonces decidimos invitar a todos los docentes, hacerlo más extensivo a los alumnos y también a los egresados, que tengan la pasión por la tecnología y que les interese conocer un poco más y aprovechar que de repente nuestra área social ha sido reducida prácticamente a nuestros domicilios. Si bien es cierto, nace como una iniciativa estudiantil, hoy en día se reapertura ya como nosotros, como docentes, para nuestra comunidad de alumnos de la universidad, pero entendemos que la necesidad es más amplia. También puede ir para los egresados, porque la tecnología avanza todo el tiempo, entonces necesitamos que se mantengan actualizados. Y también la invitación es abierta para otras especialidades, porque entendemos que la tecnología cruza también todas las carreras y siempre hay un poquito de tecnología en todas las especialidades. Si bien es cierto, originalmente era presencial, pero a raíz de la virtualidad aprovechamos las herramientas y que todos nos volcamos a las herramientas virtuales para poder hacerlo de manera virtual. Y aprovechamos al mismo tiempo que los ponentes que traemos no necesariamente tienen que estar en Ayacucho. Puede ser de cualquier parte del Perú, incluso del mundo. Hemos tenido un ponente que es un compañero de trabajo que ha trabajado en Rusia, que trabaja en Estel International, bueno, estuvo trabajando ahí, lo hizo virtualmente. Y también todos los jóvenes interesados, incluido docentes, pueden hacerlo desde los diferentes lugares donde trabajen. Pues ya no es necesario la restricción física de un espacio, ya no es una restricción, por primera vez. ¿Cuáles son los temas que se tocan en estas charlas tecnológicas? Son temas normalmente novedosos o temas de repente que están entrando con bastante fuerza. La tecnología, como les comentaba, ha entrado con bastante fuerza y cada día, cada mes, cada año, está dando pasos agigantados. La invitación abierta para que usted haga ahí algo más que quiera decir. Invitarles a todos los jóvenes, invitarles también a la comunidad de estudiantes y egresados, profesionales en general. El tema del acceso físico ya no es una restricción y ustedes pueden actualizarse, pueden entrar y pueden profundizar sus conocimientos. Es totalmente abierto, es gratuito, se realiza quincenalmente los sábados a las 10 de la mañana. Las puertas están abiertas para todos. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad y felicitaciones por esta iniciativa. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, están todos invitados. ¡Gracias!